Venga acá, venga que hoy mi sol va a nacer, oye. Venga acá, venga que hoy mi sol va a nacer, oye. Yo te invito a ti, no me agregas a bailar, que me encanta tu cintura, tu nueva sangre me da. Hoy ayer, hoy allá, nos ayer encontrará. Se unieron la tierra y la flor, se fundió el metal, creció el manantial la luchita y nos va a morir. Hoy ayer, hoy allá, hoy allá, hoy allá, hoy allá, hoy allá, hoy allá contará. Hoy ayer, hoy allá, hoy allá. Hoy ayer, hoy allá. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Soy madera y fe, eres metal y flor ¡Oye, oye, oye! Soy madera y fe, eres metal y flor ¡Oye, oye, oye! Soy madera y fe, eres metal y flor ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a tomar un descansito y no se vayan. Ahorita regresamos.